...periodista, conductora, Carolina Amoroso. Bueno, ustedes saben que el G20 es un encuentro clave. Quienes seguimos política internacional lo seguimos porque marca en muchos casos la agenda y las grandes tensiones en el mundo de la geopolítica. En el que se va a llevar adelante en Indonesia, el 15 y 16 de noviembre, en esta cumbre del G20, hay muchos temas que se tocan dentro de la agenda de los líderes del mundo, pero hay uno que tiene centralidad. Y esa es la pregunta. ¿Qué importante tema, entre otros, van a debatir los principales líderes del mundo el 15 y 16 de noviembre en Indonesia en la cumbre del G20? A. El calentamiento global. B. La crisis sanitaria en África. C. La eliminación de criptomonedas. D. La expulsión de Rusia del G20. Las opciones, entonces... ¿Me repetirías las opciones? Sí. A. El calentamiento global. B. La crisis sanitaria en África. C. La eliminación de criptomonedas. D. La expulsión de Rusia del G20. Si los dos contestan bien, los tres millones son de Martín. Y puede seguir el juego por más billones en los ocho escalones. Si los dos contestan mal, tres millones para Martín, que no se lo saca nadie. Si contesta bien Ruth y no Martín, achica la diferencia y sigue el juego. ¿Lo tenés, Ruth? Sí. Martín, mucha suerte y muchas gracias. A los dos también a Lourdes, Mariano, Benjamín, Adriana, Juan, Gisela. Posible última pregunta. ¡De vuelta! A ver, a ver. ¡Bueno! Contestaron distinto. Ruth pone la opción A. El calentamiento global. Martín pone la opción D. Expulsión de Rusia del G20. Si la correcta es de Ruth, sigue el juego. Si la correcta es de Martín, tiene tres millones de pesos. Si la correcta es la C, tiene tres millones de pesos. Si la correcta es la B, tiene tres millones de pesos. Te pregunto, Carolina Moroso, la correcta es la B o la C. ¿La B de bueno o la C de casa? No. ¡No! La correcta está entre ustedes. ¿Seguirá el juego o son tres millones y la posibilidad de cuatro millones para Martín? ¿Será la A de Ruth? ¿Será la D de Martín? La respuesta correcta es la D, la expulsión de Rusia. ¡Tres millones de pesos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Yara! ¡Tres millones de pesos! ¡Qué bien! ¡Fue la sortija! Martín, otra vez lo hizo 49 años, que trabaja en una escuela secundaria, vive en Florencio Varela junto a su esposa Mirta. Su hija Yara de 18 años, tiene una perra llamada Tutuca, le gusta el fútbol, el gimnasio, la natación, le gusta cocinar también guiso de lenteja, tortilla de papa, lo anotó su hija Yara. ¡Tres millones de pesos! ¡Braviso! Hubo una gran final, una gran final, mejor que la de esta tarde, 7 de 8, tuviste un error en el camino, pero jugaste una gran final. Gracias. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! Para Martín. Martín Lieberman. Nicole Neumann. Gino Tugaro. Gracias. Y muchísimas gracias nuestra invitada, Carolina Amoroso, muchas, muchas gracias. El placer, el honor, Martín, levanta el puño, lo hizo. Otra vez. Martín, alguien, más de uno, estuvo en esta situación, ganar los 3 millones. También volvieron por los 4 millones, nunca, nadie, jamás pudo, con un error han quedado. Martín, vas por los 4 millones de pesos, estos 3 millones no te los saca nadie, vas por los 4 millones de pesos o hasta acá. Tengo que trabajar con mis chicos, soy profe y tengo que estar en la escuela, así que me quedo acá. ¿Te quedás? Quedo acá. Ya demasiado. No, no puedo creer, ¿cómo? Demasiado. No, no lo puedo creer. Podría ser el récord, man. Sí, sí, pero no, soy perfil bajo, soy perfil bajo. Esto es conocimiento, no solo perfil. Sí, pero ya está, es demasiado. Estás hecho. Sí, olvidate, ya con uno estaba hecho, imagínate. Martín, entonces hasta acá. Hasta acá. Muy bien. No vuelve, tiene los 3 millones de pesos, muchas felicitaciones. Gracias, Guido. Martín, no te lo saca nadie. Gracias, gracias. Ay, Ruth. No te la esperabas, Ruth. No. La peluquera, Ruth. ¿Volvés por el millón? Sí, vuelvo. ¡Vuelve, entonces! Excelente. Ruth. Por el millón de pesos. Martín ganó los 3 millones. Y hasta acá se quedan en la pantalla del 13. Nos reencontramos. Por el millón de Ruth. Mariana, chau.